Muy buenas a todos y bienvenidos al refugio. Ahora sí. Jueguito nuevo, más o menos. Bueno, más o menos no. Sí, es un juego nuevo. ¿Cómo se llama? Este juego viene de un cómic real que se llama Death Troopers. ¡Suscríbete al canal! 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 También os digo No No son juegos largos Son juegos de Ichigo Por lo tanto Quiero probarlo porque me mola Lo de Death Troopers me mola Y quiero ver que han hecho Luego está el tema de que Se me ha quedado aquí abierto una cosa Pero ya estamos Arcángel Lo acabo de preguntar ¿Cuál es el capítulo 1? ¿El de Endor o el de esta nave? Y me habéis dicho el de esta nave Es que yo no lo sé ¿Puedo abrir el otro? ¿Puedo abrir el de Endor? Podría mirar las fechas del que es cada uno No, no, este es el primero que sacaron Claro Es que a mí me... Yo según he visto este era el primero Y el de Endor es el segundo Pero no lo sé ya Será muy de terror No me gustan las cosas que son de terror No me quiero asustar No me quiero asustar No me quiero asustar Yo quiero una experiencia de AddSpace Yo quiero una experiencia de AddSpace Lo justito A ver... Uf, qué mal rollo Me voy a quitar la luz de adelante Espero que no se me vea mal Pero es que es lo mejor Es que me quiten la luz de adelante Porque si no, no veo bien A mí no me gustan los juegos de miedo Porque me dan miedo Obviamente Lo que acaban de hacer es muy de hijos de puta Porque tiene dos lados para mirar La derecha y la izquierda Mejor así no se te verá la cara de susto A ver, yo tengo... Yo tengo que tener la iluminación así Por desgracia Si nos mete un susto Nos vamos ¿Qué acaba de pasar? Me he asustado yo ¿Por qué se ha puesto todo a oscura? ¿Qué he hecho? ¿Qué ha puesto? es un juego y sobreviva todo lo que pueda como pero las balas le dan no ha 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 ¿Por qué estás recargando el plasma? 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 Ya Es que mira Uff, hay veces que va raro tío También se me hace raro lo de aguantar He querido jugarlo sin ver mucho Pero A mi esto de que sea un oleado De zombies Mientras estoy escondido en una esquina No se Ay que susto coño ¿Veis? ¿Qué es esto tío? Venga Venga Joder Es que cada vez que tiene que recargar el plasma Cada vez que tiene que recargar el plasma Es una mierda Pero desde cuando tendrías que recargar el plasma Y los cuerpos se tendrían que quedar No desaparecer Eso estaría guapísimo que los cuerpos se quedaran Proceso de enfriamiento Proceso de enfriamiento ¿Y qué hago? ¡Le soplo! ¿Y por qué se calienta cuando dispara una bala? Si se supone que cuando dejo de disparar se tiene que enfriar Por eso estoy haciendo ráfagas pequeñas No, 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 gente Que es una recarga Que da igual lo que ponga abajo Como si abajo pone que estoy invocando Que estoy pidiendo por encargo Una pila nueva ¿Sabes? Es una recarga Tienes balas contadas Mira ¿Ves? Se ha calentado ahora Es una recarga Como si abajo pone que la estoy pidiendo a Satanás La recarga Es una recarga al uso Tienes unas balas finitas ¿Qué? Es un Vader Zombie Sí ¿Con espada láser? Con espada láser activa Probablemente ese soy yo Hasta aquí era Tranquilos Vamos a ver el de Endor Vemos el de Endor Digo yo Nightmare Mode O sea, esto era el modo Esto era el modo de juego Jo Pues quiero pensar Vamos a ver este Cargaron un teaser para ir probando Y sacaron luego este Es que no he querido ver mucho Quería probar Quería probar Esos jueguillos De Itch Y hoy digo Este me interesa Todo suma para el Island de Variety Este es lo mismo Es Death Troopers Pero se llama Death Troopers 2 Endor no sé qué De Chicks Dice ya se completo la campaña Dichi No sé ni qué Nuevo juego Tipo XCOM Me estás diciendo Sí, lo de que los Ewoks Son bichos que comen gente Es oficial A ver qué tal está este A ver si aquí investigan Hacer otro tipo de juego O a lo mejor era solo el trailer Este ya directamente No tiene ni para jugar Solo era para ver el vídeo Este solo era el vídeo Y ya lo cierras ¿Por qué se mueve así la nave en blanco? Está jodida Pero se me hace raro Que en el espacio Haga como ¿Sabes? Se me hace raro Que en el espacio Actúe así Y que se vaya a pegar Una hostia directa En Endor Y le sude la polla La hostia tiene que haber sido guapa Sí, lo sé Lo sé, lo sé Todo de negro Para el resto De ese hecho Me parece que la nave es muy grande No sé por qué se me hace Que los TIE eran más pequeños Un Stormtrooper en un TIE Exactamente No, no sé No, no es tan grande Creía que era más No sé Eh, acabo de... No tengo arma, ¿eh? Ah, bueno Pero puedo pegar un patadón Me podrán dar un arma, ¿no? Sí es verdad Que el modelo Del culo Del personaje Un poco tal Es muy ichío Esto, ¿eh? Ya se encorva como... Bueno Le sale una chepa Como a mi colega Bueno, sí, que sí Que hay cuerpos colgados De puta madre Como yo en el de Enric Como yo en el de Enric Cuando hay un bicho Medianamente grande Los Ewoks esos No son zombies Solo son hijos de puta Seguro, además Estaba esperando a que llegara yo Para hacerme el trauma Yo es lo que creo Que haría alguien Alguien que va a hacer eso Lo que sí Ir a la puerta De un colegio A pegarse el tiro Para traumar a alguien Yo creo que es lo que ha pasado Pero no le di importancia ¡Ay, cómo corre! ¡Hostia, este juego es increíble! Este juego es increíble Normal de correr así Normal que te caiga ¿Cómo? Pistola de plasma Eh, eh, eh Mecánica de recarga Cuidado ¿Y ahora cómo sacó el arma? Gente, espérate ¿Cómo sacó el arma? ¡Hay cámara lenta! ¿Cómo sacó el arma? ¿La Q? Vale Y ahora no hay láser, eh Vale Putada ¡Por fin! ¡Un verdadero Stormtrooper! ¡Joder! ¡Cabre en tu puta madre! ¡Ja, ja, 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 ja! Tengo que disparar de lejos De cerca no funciona bien Os lo digo ya Pero me he quedado sin balas ya Había uno escondido detrás del árbol ¡Hijo puta! Estoy buscando balas Ahí hay balas Vale Falla alguna De vez en cuando una balilla Pero para que sea más terrenal El personaje, ¿sabes? Para que nos lo creamos un poco Tú fallas No, no, no Lo de antes ha sido ridículo Le estaba disparando a él Y las balas estaban yendo donde le daban la gana Porque estaba bailando Capoeira, creo El tío se ha puesto a bailar Capoeira delante mía Estaba así Y yo le apuntaba con esto Y la bala no iba a donde estaba apuntando La fuerza Yo creía que el primero me iba a durar un pelín más Pero bueno, este tiene algo Este tiene algo más de contenido Creo Ya empezamos ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Ya empezamos No diré nada Yo tampoco ¿Hay algo más aquí? Eh, eh, eh Están saliendo zombies demasiado raros Están spawneando zombies raros ¿Y ese? Y esta pistola en específico No es láser ya, gente Por lo que sea Esta pistola ya no es láser ¿Tiene cargador en láser? ¿O qué? Suena como una pistola láser Pero tiene cargador en láser ¿No nos hemos dado cuenta de eso? A ver si darme una vuelta Para buscar aquí cosas A lo mejor dispara pilas alcalinas 4A Y dice para ser free to play Es una muy buena idea No se le puede exigir nada Hombre, obviamente Pero tampoco se me puede exigir Que no me eche una risa, ¿no? Allí hay munición Hostia Mucha munición Ahora lo mejor es que me he dado a enfrentar A Darth Vader zombie Con una espada láser Que eso sí que Eso sí que es idea de fumón Eso es idea de fumón Darth Vader Siendo un zombie Activando su espada láser Guapísimo Estoy mirando Si hay algo más Yo creo que no hay nada más No sé de dónde ha salido El zombie que quedaba Pero vámonos para adentro Que yo creo que habrá que entrar Por aquí No paro de verle el agujero negro En el culo al personaje Cuando corre Ya Lo dije Go to ATST ¿Otra vez? Pero el ATST ¿No estaba como al principio? ¿O es S-A-T-S-T? ¿Eso es un ATST? No le veo la forma de ATST Sí, sí que lo es Sí que lo es Ahora sí se la veo la forma No tiene que haber caído Hace mucho tiempo Si está con humo ya Me imagino que se referirán A este ATST Ayuda 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 A que me he quedado atrapado Dime que me he quedado atrapado Bueno y que hago en el ATST Bueno y que hago en el ATST Oye Una preguntita Y el tío El tío que quería escribir la contraseña Para los que han sobrevivido ¿Por qué no ha escrito la contraseña Donde ha puesto en el ATST? ¿Por qué no ha puesto la contraseña Directamente aquí encima Y la ha puesto en un... Allí? Pero no se supone que ha abierto la puerta ¿Por qué la tengo que abrir Como si fuera el garaje de CJ? Eso alarga 15 segundos en el juego Puede ser Es Star Trooper No le voy a dar mucho ya No hemos visto Ewoks A lo mejor no vemos Ewoks Simplemente Ha recargado por si acaso Se lo van a cargar aquí Y se va a acabar el juego No 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 Todo era una excusa Para quitarme la pistolita Muy interesante Due a un deslizamiento La llave está forzada a parar Ellos encuentran un destruidor abandón El Vector Y decidieron inspeccionarlo Para las partes El Vector Estuvo completamente desertado Y semejadamente destruido Y dentro Era una amenaza Mucha más que nadie Esperaba Un virus La whole crew Estuvo infectada Todos murieron Pero en realidad Ningún de ellos Están muertos Solo La puerta menos Star Wars Que he visto en mi vida La puerta menos Star Wars Que he visto en mi vida El virus está spread Y está aquí también No se ve Una putísima mierda Gente Y yo ¿Qué hago en esta habitación? Creo que era algo Creo que sería algo Que por delante Muchísimas gracias Samuel Yo creo que sería algo Que cortaba el camino Por aquí ¿Qué hago en esta habitación? ADA Joder OLE 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 IE Interact Interact Como en el Black Ops Oye, ¿me estás diciendo que todos los soldados Ninguno tenía una pistolita? ¿Y ahora yo qué hago? La cámara no es muy buena, a ver Es un chaval que estará haciendo el juego para probar, ¿sabes? Creo que lo he atrapado ¡Hijo de puta! ¡Lo he atrapado, gente! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡No lo puedo matar a patadones! Porfa ¿Y por dónde continúo? ¡Ah! ¡Ojo! ¡Ojo! Bueno, ¿qué os parece este blaster también con cargadores? Eso también es culpa mía, ¿no? Que yo no lo entiendo el juego, ¿verdad? Es el tío con menos ganas de sobrevivir de la historia Para coger Un puto cargador se echa el arma a la espalda ¡Qué, qué, 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 Por ahí ¡Hostia! Vamos a ver Creo que ese soy yo Ojalá que fuera yo ese Bueno, aquí los cuerpos se quedan Que eso está guapo ¿Qué? Cuidado con los gatos ¿Cómo que pi? ¿Alguien se dio cuenta que suelta casquillos? Lanza pilasa de verdad Un blaster a pilas, tío Y ahora otra vez, ¿dónde está la puerta? ¿O dónde sigo? ¿Será eso la puerta? Seguramente Porque aquí no veo nada Ah, no, mira ¡Ah! Puedo quitarle el gas del otro lado Qué pena, no me dejan abrir esto No te fíes Que este es capaz de haberte spawneado a los bichos Por donde ya han matado ¡Ah! 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 Está todo lleno de gatos, gente Pero es que hace pi Por pi Por pi Por pi Mejos de puta Cierra la puerta ¿Puedo cerrarla? Por si acaso ¿Te imaginas que ahora necesito que la puerta está abierta? Porque me van a reventar Oye Claro Normal que le den tanta munición a los stormtroopers, ¿no? Lo que no se han dado cuenta es que yo soy el soldado bueno de todo esto No veo nada No veo nada ¡Ojo! ¡Ojo luz! No me hagas esto No me lo podría creer No puedo abrir la puerta ¡Ojo! Buen soldado Aciertas 1.50 No puede tener esto una linternita o algo ¡No! Coño con la puerta Cojone Coño con la puerta Coño con la puerta Coño con la puerta Vale Estoy delante del computer Coño con la puerta Coño con la puerta Adalidad 92 dice cuál era la función del 13 de los truces Si no se tiene ni un disparo eso es como si me dice cuál es la función del traje alemán en la segunda guerra mundial pues molar pues tanto guapo si no detiene balas la ropa que llevaban los alemanes en la segunda guerra mundial detiene balas con energía cinética baja así claro una piedra si tienen una piedra la de tiene eso está claro esta armadura también puedo irme ya del ordenador y mi arma no hay dios mío hijos de puta lo siento hay luz sabéis cómo soy yo con el luto joder no veo un cagarro con esta cámara joder hay algunos que bailan capo ira que es imposible darles y y y y y y y y se le olvidó el otro arma en el ordenador ya ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? ¿alguien sabe? ah, que es que soy muy bueno hostia no me digas que te voy a coger otra arma, por favor no me digas no me digas joder, es buena robota, a ver, tampoco te vangas tú arriba he muerto por tropezarme bueno, en un juego de terror así de este estilo es lo más normal también Steam VR falló, no sé qué ok pantalla desconectada saliendo de VR ¿por qué se abre el VR para abrir este juego? ¿qué cojones? esto va bien, experiencia una experiencia pequeñita joder, ahora me he quedado con ganas la verdad es que me molaría un juego muy, muy, muy bien de esto ¡compo! ¡ménve 20-60ảng de arriba! ¡ménve 20-60ảng de abajo! la verdad es que?? Gracias.